Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal ahora quiero compartir con ustedes esta información que encontré recientemente es acerca de un artículo que menciona que ciudadanos de Lituania se reunieron para para juntar 4.7 millones para comprar un dron avanzado para la milicia o para el ejército ucraniano dice cientos de ciudadanos de Lituania se juntaron para reunir casi 5 millones para comprar un dron avanzado para el ejército de Ucrania en su continua guerra contra Rusia, esta es una foto del del dron que es un Bayraktar Bayraktar TB2 que está hecho por Turquía y bueno este esfuerzo para reunir fondos se completó en solamente tres días y medio y mayormente se hizo pequeñas donaciones por parte de ciudadanos lituanos lituanianos tal vez lituanianos ordinarios esto fue reportado por Reuters el sábado y hubo una vamos a decir un canal de de internet de Lituania que se llama Laizves que fue el que inició esta campaña el total ahora será usado para comprar un Bayraktar TB2 es un dron de tipo militar es un no tripulado como los drones son no tripulados y que aquí mencionan que ha sido utilizado con mucho éxito en contra de las fuerzas rusas esta parte no es correcta y quiero aclararlo este dron como cualquier otro dron solo es efe es efectivo en áreas donde no hay fuerzas antiaéreos entonces tiene un uso limitado porque Rusia tiene equipo antiaéreo muy efectivo entonces estos drones no han sido tan efectivos como la gente quisiera pensar la parte que se me hace un poco extraña es esta parte que esta aquí dice es el primer caso en la historia cuando persona se llama un Personas o gente ordinaria reúne dinero para comprar algo como un Bayraktar. Esto no tiene ningún precedente, es increíble. Y esto lo dijo Beshtapetro, que es el embajador de Ucrania en Lituania. Y estoy de acuerdo con él en algo, que esto es increíble. Es increíble la gente lo que cree, cómo se come la propaganda y se la traga completa sin siquiera cuestionar las cosas. Ponen a gastar su dinero en algo tan estúpido como esto. Es mi opinión. Mi opinión es que es algo bastante estúpido porque la gente no se pone ni siquiera a investigar. Pongan atención aquí en esto. Dice Ucrania había comprado alrededor de dos docenas de Bayraktar 2 TB2. Drones con armamento desde la compañía de Turquía en años recientes. O sea, tenían alrededor de 24 drones antes de que empezaran las hostilidades y los destruyeron todos. Los destruyó todos Rusia. Y después acaban de comprar otros 16 en marzo. También lo destruyeron. Entonces, ¿qué diferencia va a ser en la guerra un dron más? Si ya destruyeron 40 drones, ¿no? Pero la gente es realmente, no sé, muy ilusa, muy optimista o vamos a decir ignorante. Esa es la verdad. Porque la ignorancia no es un delito, pero se puede convertir en una cosa negativa. Si tú ignoras algo y continúas siendo ignorante por tu propia decisión, entonces eso es algo negativo. Lituania, junto con otros estados bálticos, ha expresado temores de que Rusia podría expandir la guerra hacia su propio país. Entonces, esto también es propaganda. Esto es también propaganda para justificar gastos militares. ¿Verdad? Que los gastos militares en todos los países es un negocio. Esa es la verdad. Eso es un negocio. Entonces, tratan de promover el miedo entre sus ciudadanos para que los ciudadanos estén de acuerdo con todo esto, ¿no? Están de acuerdo con los estados de emergencia que le dan a los gobiernos poder sobre los ciudadanos. Y bueno, aquí vemos el error de la gente, ¿verdad? Se comen la propaganda completa y aquí están mandándole dinero a Ucrania en la forma de un dron. Aquí dice, algunos lituanianos que donaron para ayudar a comprar el Bayraktar, dijeron que estaban felices de ayudar a la nación del este de Europa en su esfuerzo para terminar la sangrienta guerra. Yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que comprar más armas ayude a terminar la guerra, si acaso la va a prolongar. Y esto es algo que es muy obvio, pero necesitan ver información de los medios que no son los principales, ¿no? Los medios principales que son los que están comprados por los gobiernos, que son los que venden la propaganda, no les van a decir la verdad. La verdad es que el ejército de Ucrania está terminado, está acabado, vamos a decir, su columna vertebral del ejército ucraniano fue rota completamente. Este estado no puede ganar la guerra, está perdiendo en todos los frentes, ¿verdad? Y esto es ampliamente evidente. Y no importa qué cantidad de armas envíen, Ucrania nunca va a ganar la guerra, no importa qué armas le envíen, porque el ejército mismo ya está quebrantado. Entonces, cuando el ejército se ha quebrantado, ¿y por qué fue quebrantado? Porque muchos soldados han muerto, esa es la verdad. O fueron capturados, o se rindieron, o prácticamente murieron, murieron en una batalla. Entonces, el capital humano aquí es lo más importante. No puedes generar soldados como generas armas, ¿verdad? Porque un soldado necesita entrenamiento, necesita años, años de entrenamiento para ser un soldado efectivo en el frente de batalla. Así que, aunque incluyan, no sé, reclutamiento de nuevas personas para que sean soldados, el hecho de que tengan ahí un cuerpo en el frente de batalla no significa que sea un soldado efectivo. Si acaso va a ser carne y cañón y lo van a matar, ¿no? Esto es muy triste, realmente, no debería suceder así, pero la gente piensa que comprando armas van a hacer algo para que el mundo sea mejor, y no es así, ¿no? Vean lo que dice esta persona, dice, antes de que la guerra comenzara, ninguno de nosotros pensó que estaríamos comprando armas, pero es una cosa normal ahora. Algo debe hacerse para que el mundo sea mejor. ¿Es una cosa normal comprar armas? No lo creo. Nunca va a ser normal. Dice, he estado donando para comprar armas para Ucrania por un tiempo hasta el momento, y lo continuaré haciendo hasta que la victoria se logre, ¿no? Añadió, mientras mencionó que está motivada en parte por el temor de que Rusia podría atacar a Litoria. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado antes también, es lo que le llaman una guerra tipo proxy, ¿no? Están tratando de debilitar a Rusia a través de Ucrania. Entonces, que se mueran los soldados ucranianos, no importa, les mandamos armas, que los maten a ellos mientras que no vengan acá, ¿no? Esto es parte de la propaganda, y entonces es una propaganda muy dañina, porque la gente, en primer lugar, no se entera de cuál es la realidad, no se entera de en qué están usando este dinero, no se entera de qué es lo que pasa con todas esas armas, no se enteran de qué es lo que pasa con todo ese dinero que se ha hecho, y no se enteran de qué país, qué clase de país es Ucrania, ¿no? Por ejemplo, aquí, es ampliamente conocido, hay más información sobre esto, pero entre otras cosas, el índice de corrupción de Ucrania es altísimo, es uno de los países más corruptos del mundo, y es el país más corrupto de Europa. Esto está ampliamente documentado. La corrupción en Ucrania llega hasta el nivel del presidente, y siempre ha sido así, no ha mejorado. Si no han escuchado de los documentos de los Pandora, pueden buscarlo por ahí en el internet, pero este artículo habla sobre esto, y dice que los papeles o los documentos revelan cuentas en, vamos a decir, fuera de Ucrania, que tiene el presidente ucraniano y su círculo interno de personas, ¿verdad? Todos los políticos que forman parte de su círculo interno tienen grandes cantidades de dinero, y pues no voy a leer esto porque es muy extenso, pero si ustedes quieren, lo pueden ver con detalle. Voy a incluir esta información por ahí al final de la descripción de este video, una sección de referencia para que lo examinen con tiempo, si ese es su deseo. También es notable el gran papel que juega en la sociedad ucraniana el nazismo. Hay neonazis en el gobierno, hay neonazis en el ejército, y esto está ampliamente demostrado. Nadie lo quiere admitir ahora, y ahora tratan de alguna manera justificarlo, pero esa es la realidad. Entonces, están apoyando a los nazis, están apoyando a un país corrupto, están apoyando un esfuerzo que va a matar más personas en vez de hacer que llegue la paz. La solución es la paz, la negociación, pero dando más armas no va a ayudar en este esfuerzo. Entonces, eso es todo lo que quería mencionar por ahora, y como siempre les pido si le dan me gusta a este video, lo comparten por ahí en los medios sociales, y se suscriben al canal. Esperamos verlos por aquí nuevamente muy pronto, y gracias por ver este video.